A ver, Seriz, 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 una buena opción, súbete aquí, súbete, vamos Seriz, muérete, no, tú, porque la salvás, te la salvás, mojo, ah, quieres morir tú, quieres morir tú, bro, no, ya me muero yo, no te preocupes, pero voy a volver antes de lo que te crees, voy a volver mucho antes de lo que te crees, bro. Voy a volver mucho antes de lo que te crees, vamos, muy buenas, yo soy Efigie y aquí os dejo mi última partida competitiva en Plata 3 del Espíritas de la temporada 2 de Pardons. Vamos allá, estamos con Talus, vamos a ser los más molestos de la partida. Vamos a intentar matar a Seriz, intentar matar a Willow, molestar mucho a Aldas, a Makoa y a Moji. Estos están con Seriz, Makoa, Willow, Moji y Altas. Nosotros estamos con Ash, con Víctor, con Furia, Talus y Rupus. Estamos en el mapa nuevo, en el asedio, donde han largos vueltas subidas. Vamos a elegir Fuerza Interna y esta baraja. Y cauterizar la entrada, como siempre, vamos a ver, Agonía, Desplomado, Villadona, Veracar Objetivo y División Temporal. De sus talentos, yo no hubiera elegido ninguno de esos, ninguno, ninguno, ninguno. Ni el de Seriz, ni el de Aldas, porque ninguno, ninguno. Vamos a ver. Vamos por la izquierda, vamos a ver si pillamos a alguien desprevenido. Aquí está él. Vamos, Makoa, muérete, me vas a morir. Seguimos, seguimos, seguimos apretando. Seriz, 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 vamos a por Seriz. Sí, vamos a por Seriz. Vale, íbamos a por Seriz y nos llevamos a Moji. Aldas, fuera. Ya empiezan a robarme kills, bro. Vamos a presionar un poco. Ven por aquí. Moji, Willow. Vamos, que nos lleven al punto, perfecto. Vamos, capturamos un segundo. Seguimos presionando. Ahí, 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 pesado, pesado, pesado. No, para, que no lleguen al punto. Hay que bajar los del caballo todo el rato. Y rayarlos sin parar. Pero no me robéis las kills. Me la flipé. Me la flipé bastante aquí. No, me lo curro ahí, reventando a daño y les bajo la vida y me quitan la kill. A mí me parece genial, eh. Quiero matar a alguien también. Vamos, vamos, vamos. Vale, va sin escudo, Aldas. Por ahí mismo, presionamos, 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 vamos, volvemos. Vamos. No te escapas, no te escapas, no te escapas, no te escapas, escapas, escapas y me revientas. Vamos a elegir más matar para curar porque nuestra furia la veo un poco lejos de mí. Es normal, voy sin flanco y voy por los lados y no me puedo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me ayudamos aquí. Me ayudamos aquí. No me quitéis las kills. Serís. Serís. ¿Podéis morir? ¿Alguno? Morir, por favor. No, no, morir, por favor, gracias. Gracias por morir. Es un detalle. ¡Ay, no me ha dado tiempo a volver de la runa! ¡Qué pena! Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos allá. No ha pillado a nadie, que yo vea. La Serís. Vuelves a ulti. Vale, les juro. Nada, adiós, no vuelves para atrás. Como si fuera yo aquí... Ese poder ya lo tengo, bro. Ese poder que tienes tú ya lo tengo yo. Mira, lo he visto. Vamos. Easy, brother. 2-0. Vamos allá. Uy, la Serís. Nice. Nice, nice, nice. Vale, vamos a ir. Eje un poquito de escudito. Bueno, la defensa. Vale, vamos a seguir igual, bajándoles del caballo, rallándoles, que no lleguen al punto, que se preocupen por mí y los demás, intenten matarlos. Y si podemos matar más, mejor, porque están matando a mis compañeros. Les bajo la vida full y me los matan ellos. A ver, vamos por la derecha esta vez. No hay nadie por aquí. No, están todos ahí. Voy a por Makoa. No, me pinzas, hombre. Vuelvo por ti, vuelvo por ti. Vuelvo por ti. Estas Serís en medio. Vale. Ya estamos matando. Ya estamos quitando kills. Tío. Hombre, viene. Me lleva una. Vamos, 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 vamos. Fuera. Vamos. Uy, no. Se ha quedado nada. Se ha quedado nada. Y Serís la ha curado como, vamos, como si no hubiera un mañana. Toma, para ti. Trabajarlo del caballo, Serís, pesada. No, no muero, no muero, no muero, no muero. Wow, yeah. Nada. Hay un escudo. Vamos por aquí. No hay nadie. Oh, Makoa, ¿dónde? Ahí. Dale, 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 dale. Vamos. No. No le he bajado la herida. No le he bajado la herida, bro. Venga, venga, vamos. Vamos a ver si encontramos a alguien por aquí, por la derecha. Ah, y por aquí, dame loco. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Eh, Víctor, que era mía. ¿Cómo estamos, eh? Guau. Guau, 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 guau. Me lancé al vacío. Guau. Vale, volvemos. Lo mismo, a ver si encontramos a alguien de espaldas. Y le pegamos con... Toda la metralleta está. ¿Vale? Vale, Serís. Serís, 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 Serís. Una buena opción. Súbete aquí. Súbete. Vamos, Serís. Muérete. ¡No! Tú, ¿por qué la salvás? ¿Por qué la salvar, maco, ah? ¿Querés morir tú? ¿Querés morir tú, bro? No, ya me muero yo. No te preocupes. Pero voy a volver antes de lo que te crees. Voy a volver mucho antes de lo que te crees, bro. Voy a volver mucho antes de lo que te crees. ¿Vamos? Muchillo, que vayas. ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh! ¡Dejar de robarme! ¡Dejar de robarme! ¡Dejar de robarme! ¡Eh, eh, eh! ¡No me robéis más! ¡No! ¡Eh! ¡Shh! ¡Que son míos! ¡Jajaja! ¡Qué mierda, tío! ¡Van robando las kills! ¡Vale, Victor! ¡De pekin! ¡Homos, judío! ¡Me he tan meneado! ¡Hala! ¡Saludito! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nice job! Vamos a ver... ¿Cuántas kills me han robado? Mejor de la... He hecho el mejor planta y me han robado 27.000 kills. ¡Madre mía! La madre y los parió. A ver, ¿qué me haces el paseo a traer? Cuando me lo compre... Cuando me lo compre... Recibiremos todo eso. A ver, mejor de su clase. Estamos... Estamos todos. A ver... Hemos matado a Trez. Hemos muerto 6 veces. Nos han robado 15 kills. Hemos hecho 53.000 de daño. Hemos hecho bastante daño, la verdad. Un segundo más daño del equipo. Detrás del daño. ¡Hasta la próxima partida! ¡Suscríbete al canal!